22 provincias están en alerta, en aviso, bueno, alerta es verde y aviso es amarilla, ahí están 8 provincias en alerta amarilla, 12 en alerta verde y algunas localidades están en alerta roja, están en alerta amarilla, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional, entonces en alerta roja, la ribera del río Nizao, desde San Cristóbal, Peravia hasta su desembocadura en el mar, está en alerta roja, estamos en una situación de muchas lluvias, aunque la temporada ciclónica ya pasó, terminó en 30 de noviembre, pero estas lluvias y según Onamet, el frente frío que hay en la República Dominicana, estará lloviendo, bueno, ha estado lloviendo desde anoche y va a estar lloviendo por lo menos entre 24 a 48 horas, estará lloviendo y por eso han emitido estas alertas a la gente que esté cerca de lugares vulnerables, estar bien atentos, bien, bien, bien atentos. Juan Manuel Méndez, el COE ayer, hace unos 5, 6, 7 horas, han subido un video y el general Juan Manuel Méndez da algunas informaciones importantes que queremos compartir con todos ustedes, da las provincias que están en alerta y otras informaciones, así que vamos a escuchar al general Juan Manuel Méndez, director del COE a nivel nacional. De conformidad con el objetivo del Comité de Defensa y Embalse, al igual que también las informaciones servidas por la Oficina Nacional de Meteorología, el cual no se informa de la crecida en las riberas del río Lizao, producto de las operaciones de la presa de Valdese, el centro de operaciones de pertenencia eleva una alerta roja, todas las riberas del río Lizao, desde San Cristóbal, que era viajar a su desembocadura en el mar. Al igual que mantenemos una alerta amarilla para María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Espaillat, Mar Mirabal, Provincia Santo Domingo, Instituto Nacional, San Cristóbal y San José de Ojova. En verde continúa Nonseñor Noel, Espaillat, San Pedro del Mar Corís, Santiago, La Bella, Barahona, Pediatales, Azoa, Duarte, Samaná, Independencia. Le soltamos a la población, en sentido general, a no descuidarse, a seguir las informaciones servidas, tanto por la Oficina Nacional de Meteorología, como por el Comité de Presa y Embalse, al igual que por este centro de operaciones de emergencia. En cualquier situación que se le pueda presentar, llamar a 809-472-0909, al igual que también a mi celular, 809-773-4447, al 911 y todas las plataformas de redes sociales de este centro de operaciones de emergencia. Bueno, ahí está, y también dan los números de teléfonos, y el general coge los teléfonos, eso y ahora usted no puede llamar al general para molestarlo. En una situación que se vive y las situaciones que se han dado en el país con los últimos días, con esto del agua, sobre todo Santo Domingo, el Distrito Nacional, las inundaciones, el fallecimiento de personas también, todos sabemos la tragedia que ha ocurrido en estos días, y sobre todo desde el año pasado, que se dio inundaciones, y hace unos días también la situación que se vivió en Santo Domingo, las inundaciones, realmente a las autoridades deben buscarle una solución lo más pronto posible a esta problemática que existe en Santo Domingo.